Bueno, señoras y señores, como siempre, muy complacido de estar en contacto con todos ustedes para presentar este espectacular segmento de Actualidad Meridiana que siempre cuenta con la presencia de manera exclusiva de Ogniel Ramírez. ¡Aplauso! Gracias por tu presentación, estridente. Gracias. Señoras y señores, otra figura connotada que ha ganado espacio en la opinión pública por sus posiciones un tanto radicales, pero que no dejan de ser las situaciones que vivimos en el orden político y social de la República Dominicana. Aquí está presente ¡Alfredo! ¡Alfredo! En la supertable decía ¡Alfredo! Vamos a ver, no, vamos a ver, porque sale. Señoras y señores, aquí presentes en la actualidad meridiana ¡Alfredo! 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 Por Cristo, por Cristo crucificado, oye, por los clavos de Jesucristo, por los planazos que le dio Caín a ver, por favor. ¿Por qué? Coño, respétame, hermano. Pero no es respetarte. Yo tengo un estilo de 50 años en la radio y la televisión y ha sido exitoso. No es estilo. Entonces no lo voy a cambiar. Pero ese estilo, por favor, con Rafael Padilla y Manuel Rojas, por favor. Oye, este es el momento cumbre, tú dices, que este es el clímax de esta producción con dos profesionales de alta gama, de primera categoría. Totalmente de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente. Son brillantes los dos. Sí, ¿por qué tú inicias entonces con este relajo? Eso no es relajo, es un estilo que es producto de las nuevas generaciones y que yo para que se mantenga vivo, pues utilizo el recurso. Siempre con una animación que dice, Hicks tras Hicks. ¡Wow, wow! Eso es Mike. Dame eco. Hicks tras Hicks. Hicks tras Hicks. ¡Wow, wow! Eso lo creo Michael Miguel. Yo creo que la locura es el tinte que se lo está produciendo. ¿El tinte? ¿El tinte? Porque él cuando se tiñe, Gori, él viene como más loco que nunca. Él estaba bien antes de haberse puesto ese tinte. Ahora, miren, miren, miren. Hay dos cosas que no coinciden, miren. ¿Qué coinciden? Vamos a ver. El color de su pelo y sus arrugas como que no van de la mano. Por cierto. Hay algo diferente. Mingo, por cierto, me dijiste fuera de cámara, backstage. ¿Backstage? Fuera de cámara, detrás del escenario. ¿Qué te va a hacer esto aquí? Sí, ya el cirujano, pues, está haciendo las evaluaciones para ajustar eso. Ok, ya tú debes entregar. ¿Y por ahí entregarme de qué? Yo soy un hombre con 45 años de edad. No sé, 72. Disculpame. Pero ya para que, como dice el Majin, una caja. Para preservar mi imagen. ¿Pero que tú te vas a jalar? ¿Qué es lo que te vas a jalar? ¿Eh? ¿Qué es lo que te vas a jalar? Esto te lo ajustan ahí. La papaya. La papaya y tú... Unos hilos. Y se van de ahí. Y todo eso se va. Mingo, mira, a propósito. Tinte y cana. Salió. No van igual, no van de la mano. Salió un estudio muy interesante. ¿Tú sabes que hoy es el día mundial de la felicidad, verdad? ¿Hoy? Sí. Oiga bien, si mal no me equivoco. ¿Y tú sabes en qué lugar caemos? ¿En qué lugar? En el 69. ¿En qué sentido? República Dominicana. ¿Para en qué? En el país más feliz, en el lugar 69. Oye, oye, ¿qué vínculo? Felicidad con el número 69. Oye, justamente hoy, ¿es cierto? Día de la felicidad. Hoy es el día mundial de la felicidad. Y la República... ¿Con tantas ollas de felicidad aquí? No, 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 perdóname. Oye, atiende bien. Conéctate. No sé qué es lo que pasa con este internet que está un poquito lento. Mira ahí. Por otra vez, Elisandro. ¿Qué está? 20 de marzo. Día internacional de la felicidad. Y oye el vínculo que tiene la felicidad con República Dominicana. ¿Cuál? El número 69. Estamos en el número 69. Bueno, otra cosa. Otra cosa. Vamos a ver. Tú quieres que él te tome sed y tú quieras decir esa vaina. Que es una cadena rusa. ¿R? RT. Es una agencia rusa de prensa. ¿Tú sabes lo que destaca en el día de hoy? ¿Qué destaca? Que la Viagra, la sustancia activa, el Sildenafil. ¿Verdad? Sí. Es de provecho contra el Alzheimer. ¿Cómo? Sí. Ahora hay que ver si el Ciali que tú te metes para tener relaciones sexuales más armoniosas con todas tus condiciones de azúcar, de arterioclerosis, de hipertensión. Y de vejez. Renal y de vejez que tú tienes. Hay que ver si el Ciali. Tú eres médico. Yo hice el curso de visita médica, hermano. Yo he hecho de todo. Hay que ver si el Ciali está compuesto. Míralo ahí. Míralo aquí. Dale, Elisandro. Enséñaselo a la gente. Estudio. La Viagra puede prevenir el Alzheimer. Hay que ver, ahora hay que ver, oye, Mingoy, oye, oye. Ahora hay que ver si la Viagra, si el Ciali, que es que tú usas. Porque el Ciali es la Viagra de los ricos. ¿Cuánto que cuesta una pastilla? La del Ciali cuesta 1.100 pesos. ¿Una pastilla? Dije, que tú la partes por la mitad. Tú eres tan duro que tú la partes en cuatro. Pero, hablando en serio, miren ahí la información. RT Actualidad. Esa es la cadena Reuters de allá de donde es Putin. Así que, a todos aquellos que consuman Viagra, quiero decirles que están luchando contra el Alzheimer. Hoy es el Día de la Felicidad, donde nosotros ocupamos el número 69. Romántico. Viagra para el Alzheimer. No, no, lo importante es que el hombre utilice los recursos que la ciencia pone a su favor. Sí. Y si ese recurso resuelve, hay que usarlo. Por ejemplo, si hace 20 o 25 años él no hubiese empezado a teñirse, tú tuvieras la cabeza blanquita. Ese recurso él nunca lo ha dejado utilizar. Yo hoy, de verdad... Mingo, ¿tú no te piensas entregar? No, pero mira, yo estoy tropezado. Yo estoy mirándole el pelo y él tiene el pelo más negro que yo. Mingo, ¿quieres...? Mingo, ¿tú no te piensas entregar? Pero mira ese caco. Ese caco parece que... Oye, el cuerpo de otra gente... No... Mingo, ¿cuál soy? Mingo, ¿cuál soy? Mingo, ¿cuál soy? Mingo, ¿cuál soy? Entrégate. Señor director. No... Miren. Murió en el día de hoy, lamentablemente, la sexta víctima de los afectados en el fuego, en el incendio acontecido en el carnaval de Salcedo. Bueno, esa fue una noticia muy lamentable, que en la mañana de hoy nos enteramos. En este caso, se trata de César Polonia, que era ese niño, gracias a la gente de esa yene, de 15 años de edad, que se encontraba ingresado en el hospital infantil Robert Rick Cabral. Perdió la batalla, lamentablemente. Todavía a las autoridades no le ha dado la gana de acudir a Salcedo e intervenirlo en términos de psicología. Lo que está pasando en ese pueblo, los efectos del fuego, después los pacientes, las muertes. Señores, lo que se está viviendo en Salcedo es terrible. Por eso es que yo estoy apelando, si se quiere, a que las autoridades actuales, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, del dinero que se iba a gastar en la gran gala del carnaval, que sea destinado a atender a esas familias. Los que no han muerto aún, que están internos, tienen cerca de un 80 y un 85% de su piel quemada. O sea que es un caso catastrófico. Mira, sería bueno darle una radiografía a los televidentes. ¿Cómo aconteció este hecho? ¿Por qué tanta presencia de fuegos artificiales? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Eso fue un accidente. Yo no creo que sea tan bárbaro alguien que quiera que pase algo así, porque incluso son 10 niños que están involucrados. No, y murieron hasta de las personas que compraron los fuegos artificiales. Así es. Entonces, es una situación muy engorrosa. O sea, incluso uno de los sindicados se le acaba de colocar una medida de coerción consistente en prisión domiciliaria. Entonces, y el hijo de él murió y fue pre-infartado él. Le dio un pre-infarto afectado por esta situación. Miren, señor director. Doctor, en otro orden, Lisandro, dentro de las informaciones que te envié del otro teléfono, hay un comerciante del sector de Matahambre que lo mataron de dos tiros. ¿Quién lo mata de dos tiros? Un delincuente que días anteriores le había robado su teléfono. El hombre lo denuncia. El delincuente se trata... El comerciante se llama Silvio Alesi López, de 53 años. Eso está en el periódico Hoy. Mírenlo ahí. Enséñaselo a la gente. El delincuente le roba el celular al señor. El señor le pone la denuncia y el delincuente va y lo mata. Murió a mano de un desaprensivo quien días antes le había robado su celular y luego lo mató de dos tiros tras una discusión. Él le llegó a dar dos planazos. El delincuente le dio dos tiros. Míralo ahí. Mi hermano, lo único que le dijo al atracador fue que se fuera de la zona. Le dio un planazo y el supuesto delincuente le dio dos tiros. Todo eso es por la falta de autoridad. La falta de autoridad. Te envié un video ahí. Como aquí los delincuentes pululan y hacen lo que les da su gana. Asaltan, los sueltan a los... Aquí hay tigres que están condenados a 20 años y andan caminando en la calle. Porque hay una medida benigna, un cólico que no sirve para nada. El cólico es procesal penal. Código, código. El cólico es un cólico que no sirve. Que les da la oportunidad a los delincuentes de que ellos sean las víctimas de los procesos. Entonces, el ciudadano, ¿qué hace? Se tiene que tomar la justicia en sus manos. Por cierto, la justicia en sus manos. Se molesta. Por cierto, yo quiero enseñar ese video que está en pantalla para que ustedes vean cómo hemos vuelto a época... Estamos de vuelta a época superada de la Policía Nacional. Disculpenme. No, no es... Sí, pero no tenía... No tenía con qué del plomazo lo que tenía era el planazo, maldito. Dio el planazo y el tipo le dio dos tiros. Ahora miren aquí cómo volvemos a época ya superada. Este es un parroquiano dominicano que está sometido a la obediencia a esposados. Y vengan a ver el pecozón que le dan a ese dominicano que está esposado. La Policía Nacional. Eso se llaman excesos. Abusos. Abuso de derechos humanos. Dale hacia atrás para que la gente vea, Lisandro. Ven aquí conmigo, Lisandro. Para que la gente vea el momento en que al tipo le dan una bofetada que cae al suelo a ese jovencito. Que miren cómo lo trae. Dale para atrás para que la gente lo vea por completo. Cómo le dan el pecozón allá atrás. Mirenlo allá, miren. Observen por el poste de Lumen. Miren. Mira, mira. Mira, mira. Mira la galleta que le dio. ¿Vieron eso? Mira la galleta que le dio. Mira. Vaya aquí. ¿Ustedes creen que esta sociedad como se llama? Por eso que los problemas no se terminen aquí. Atomizada. Con tantos problemas, hermano. Yo te lo digo. Dice el reglamento interno. Porque yo tengo un hijo. Oye, dice el reglamento interno de la policía. Que la fuerza es la excepción. Es la utilización de la fuerza. O sea, el último recurso que debe utilizar la policía es eso. O el arma letal. Aquí no. Aquí lo primero que usan es date una trompa o metete un tiro. Tú lo ves muy guapo. Frente a tu casa me paro una patrulla de la policía motorizada. Y el tipo, ¿tú sabes con qué me tocó el vidrio de la camioneta? Con la pistola. Tan, 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 tan. ¿Y tú qué hiciste, negro? Voy a editarlo. De lo que yo hice. Tan, 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 tan. También le abrí con la mía. Yo no sé cuáles son sus intenciones. Que a Emilio Ángeles lo superdieron. Es un disparate eso. O sea, aquí la gente dice mala palabra, las mujeres se encueran, hacen de todo. Y nadie, nadie critica a Zavall. A Emilio Ángeles, preocupado por la falta de autoridad, se presenta con un arma y lo quieren suspender. La Comisión de Espectáculo Público abusó de Emilio. Y los amigos de él que no hemos quedado callados ante Zavall. No, hemos defendido a Emilio. Discúlpame. En otro orden, déjame hacerle un llamado al Ayuntamiento del Distrito Nacional. A usted, señora, con todo el respeto y sin que se juega. Doña Carolina Mejía, ¿no? Tú recuerdas esa canción de Diango. ¿Cuál dice? A usted, señora, con todo el respeto y sin que se ofenda. A usted, señora, con todo el respeto y sin que se ofenda. Yo voy a presentar ahora un episodio en que una brigada del Ayuntamiento del Distrito Nacional, búscalo por ahí, Lisandro, también, está tratando de desalojar de la calle a un pobre dominicano que se la está buscando en un país que se está cayendo a pedazos. En nombre de eso, yo no estoy de acuerdo con la... ¿Eso es un padre de familia? Perdóname. En nombre de eso, sí, un padre de familia. ¿Padre de familia? Cuidado. No, no. No, no, porque aquí muchas cosas... No, discúlpame. ...se permiten. Disculpame. Porque son padres de familia. No, espérate un momento, oye. Pero es la manera y la forma. Y usted tiene que entrenar a su gente. Oye, mira, esos son dominicanos. Que se los está llevando el diablo. Oigan esto. Y lo digo porque presencié frente a este canal la manera en que se presentaron para un hombre que tiene ahí un buen torrillo al frente de aquí. Que por cierto, Carolina, yo no sé qué usted va a hacer con todas las sillas que se están llevando, quitándole a la gente. Oiga bien. Pero es como silla. Yo sé que hay que poner el orden, pero antes por lo menos tiene que haber una notificación y una advertencia. Oiga, ahora, pongan en pantalla la manera en que una brigada del ayuntamiento va y hace este hecho tan grotesco, tan deleznable, con tanta falta de criterio y qué abusivo. Miren cómo esa pobre mujer que se la está buscando, miren cómo le votan todo. ¿Usted me entiende? Y la agreden. Coño, así no. Pero hay que crear el orden. Hay que crear el orden. Sí, pero discúlpame. Hay ganas que están limitadas, que no es para poder. Oye, oye. Vento Rillo. Oye, oye. Oye, gracias a la gente de despierta de aquí, del hermano Canal 13, del grupo Telemicro. Oye, bien, el desorden tiene que ser con orden. Póngale el sonido para que la gente vea el momento en que vejada esa dominicana. Vamos. Esos son la gente, aparentemente de espacios públicos de la alcaldía. Miren cómo agarran esa vendedora que es aparentemente ambulante. Miren cómo la están maltratando. Vamos a rodar el video un poquito, señor director. Eso ocurrió aquí en la Duarte. Y ahí no quiero seguir desconsiderando a esa pobre mujer. Mira cómo la otra mujer soba el puño hacia atrás para conectarla a la pobre mujer. Eso no puede ser. Hay áreas que están limitadas. Vamos a la política. Señor director. Tú sabes que tu vecino, Antonio Marte, no tiene madre. No, no. Él tiene un... Don Antonio Marte. Pero don para ti, hermano. No, no, no. Pero el ámbito es tú. Su historia de trabajo. ¿Cuál es su historia? Su superación como persona. Pero claro que sea. Ese no fue... Antonio Marte. Antonio Marte no es el que condenaron el caso Renove. No, no, no. Eso es sacando tú expediente que ya pasaron, que eso no está. Antonio... Que lo soltaron porque le estaba... Y que se le subía la presión. No, no. Leonel lo indultó. Lo indultó. Pero Antonio Marte es un empresario... Que estaba preso, condenado por corruptos. Espérate, espérate. Antonio Marte va a China y tiene un crédito de 500 y 600 millones de dólares. Pero no es el mismo que condenaron el caso Renove. Pero no importa. Pero no he estado en ningún expediente. Oye, la... Discúlpame. Nadie me puede señalar. Discúlpame. Nadie me ha condenado. Discúlpame. Respetame a Antonio Marte. Oye, oye. Que es mi vecino y hermano. Oye, para que lo que... Oye, la pregunta. ¿Condenaron o no condenaron? No, no, no. Eso fue persecución política. Déjame decir algo. ¿Cómo? Déjame decirte algo. Él no era político cuando... Sí. Era sindicalista. Déjame expresarlo. Dice Gilberto Santa Rosa en una salsa. Si no lo digo ahora, reviento. Ten cuidado. Oye. ¿Cómo te va a referir Antonio Marte? Oye, como este señor... Que es mi vecino. Supedita la dignidad de un hombre al crédito que pueda tener en un banco. En China. Nacional e internacional. Crédito por más de un millón de dólares. Ahora, mira. Tú lo tienes. Oye, oye. Ese santo niño de Atocha que creo que hay que llevar... Yo no necesito crédito. Porque el crédito mío es mi comportamiento correcto ante la sociedad. Nunca he estado en un expediente por la bomba. Lleva bomba. Nunca. Óyeme. Discúlpame. Y nunca he sido condenado. Lleva bomba. Él sí. Caso Renove. Ten cuidado con quien tú defiendes. Lleva bomba. Fue condenado en esta situación. Antonio Marte es mi hermano. Fue condenado, sí o no. Discúlpame. Condenado. Y doña Yagna, su esposa es mi hermana. Está bien. Pero no importa. Y donde yo estoy, no permito que sea un... No importa. No importa. Es que no es mal que se está hablando. Es que fue condenado. Tú lo decís. Condenado. Aparte de que se ve situa que Antonio siempre tiene un grupo de comunicadores en su nómina, en Fenatrano. No, no, no. Discúlpame. En Fenatrano, perdóname. Déjame decirlo. Tú estás aquí para tergiversar y torpedías lo que yo diga. Espérate. Defiende el ámbito. A doña Yagna, Antonio. Que sea, que sea cuánime. Pero cuánime no. Que sea equitativo y que sea justo. Pero lleno de verdad. Y objetivo. Oye tú. Oye. Luego de un largo proceso en el que salieron condenados muchísimos encartados en el caso Renove. Sí, pero eso es persecución política en aquellos tiempos. Deja que te digan. Pero oye, mira. Tómate la patrita. Pero déjame decirlo, hermano. Tú lo dices ahora a tu criterio. Oye, bien. Él fue condenado en el plan Renove. Y Leonel Fernández lo indultó. Y no cogió un día de calcio. Fue un hombre dichoso. Ahora bien. Él duró dos, tres días y le daba, se le subía la presión. Entonces, oye. Estoy malo. Ay, me estoy muriendo. Entonces, venga. Ay, mamá, estoy malo. Ay, mamá, estoy malo. Cuando estamos ya a la puerta de un debate. Y que por libra ahora están comprando los dirigentes políticos de los partidos. Yo lo había dicho. Ya compraron al mello. De ahí, de Pantoja, ¿está el mello? De Pedro Obran. Lo compraron. Ganó en la fuerza del pueblo. Se lo llevó el PRM. El que perdió en Boca Chica del PLD, que se llama Fermín. Perdió y ya lo compraron también. Ese debió estar preso por Corabo. Oye bien. Entonces, oigan esto. Dice Antonio Marte. Le está haciendo una sugerencia a sus tres grandes amigos. A Leonel, a Abel y a Miguel. Que se retiren de las elecciones. Pues que se retiren, que no haya debate. Vamos a escuchar a Antonio. Abel, mi amigo. Danilo, mi amigo. Y Miguel Vargas, mi amigo. Yo les sugiero. Que no vayan a elecciones. Que se retiren. Van a perder. Van a perder. Verguenzosamente. Miguel Vargas aquí. No sale con uno por ciento. Oye que te lo digo. Es mi amigo. No sale con uno por ciento. Y Abel. A veces queda. De un diez para abajo. Y Leonel. Menos de un dieciocho. Mira. Cinco llamadas. No, no, espérate, espérate. No podemos poner. Yo te voy a decir algo. Es que es vergonzoso. Tú citar aquí a Antonio Marte. No, Antonio Marte. Senador de la. De senador del. Que una vergüenza. No, no, que un ejemplo de superación. Un tigre. No, no. Don Antonio Marte es un ejemplo de superación. En su currículum. Él ha logrado cosas que tú no has logrado. En su currículum. Él dice. Que él no llegó a tercero en la primaria. Y ese que no llegó a tercero en la primaria. El que hace ley aquí. Sí. Discúlpame. Antes que nada. Perdimos. Tiene su liderazgo. Discúlpame. No son 30 muertos. No son 11 muertos. Ni 12 como van ahora. Es posible que ahí adentro haya más de 100 personas muertas. En la victoria. No se preocupen. Cabe en la fosa. Y entiérrenlo. A todos esos sin familia. De camisado de la fortuna. Que se quemaron. Por una cárcel que estaba lista. Y que miren el mambrito. Y que Wilson Camacho y Jenny no habían entregado. Con la anuencia del gobierno. No hay problema. Son más de 100. Entiérrenlo. Malditos. Ahora bien. Vamos a preguntarle a la gente lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice Antonio? Pero espérate. Pero espérate. No, no. Yo no voy a permitir eso aquí. No, porque es lo que dice Antonio. Buenas tardes. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Antonio? Que Miguel, Leonel y Abel deben de retirarse. Y no haber lesiones. Es que se debe de retirar. Lleva buf. Es que se debe de retirar. ¿Quién nos habla? Les habla Ana de Santo Domingo. Gracias Ana. La próxima llamada. Vamos a coger cinco llamadas. Que ya está aquí el hombre de deporte. Se deben de retirar Leonel, Abel y Miguel. Como dice Antonio Maite. El gran asesor político. Antonio Maite. Sí, vamos. Buenas tardes. De la Cruz. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Le hablo a Ramón de los Mamelles. Ramón. Saludo a mi gente de la calle Eduardo Brito. De allá de los Mamelles. Oye, deja contarte algo de ese caballero. ¿De cuál? ¿De Antonio? De ese, de Antonio Maite. Aquí entre nosotros tres vamos. Sí, oye. Antonio Maite. Antonio Maite, él tiene unos seis borrados allá. Sí. Sancho Guacamayo. Él se levanta a ver lo que van a desayunar, que se le sienta al frente para que la gente lo pueda comer bien. Y él se sienta a Dante ahí en el restaurante. ¿Pero cómo así? Sácalo del aire. ¿Pero cómo? Eso no es interesante. ¿Pero cómo así? Ese no es el tema. Ese no es el tema. Espérate. Pero es que a qué que él se le sienta, ¿verdad? Sí, él se sienta a la... Por favor, sácalo del aire. Sácalo del aire. Término muy dominicano, ¿verdad? Eso es personal. Última llamada. No perdiste, son cinco. Una pregunta. ¿A cuánto fue que condenaron a Antonio? ¿Por qué tú sabes que se perdió? ¿A quién le interesa eso? Por Dios. ¿Se van a resolver los problemas del país? Disculpe. Disculpe. Buenas tardes. Quiere retirar ese llame con roca. Perdóname. Coño, déjeme hablar con la gente, por Dios. Para no interrumpan la llamada. Última llamada. El dueño de esto le gusta que la gente se exprese. Buenas tardes. Bueno. ¿Quién nos hable de dónde? Quiere mirarse ese estúpido que no fue ni a la primaria, llegó. ¿Quién? Pero es uno de los hombres más ricos de este país. Eso es lo tuyo. Lambert por el dinero, no por la pulcritura. Por su trabajo, por su seriedad. Sí, está bien. A ti no te importa la moral, la ética, los principios y valores, el dinero. No, no. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Olga, me habla bienvenido de aquí de Lomina. Bienvenido. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Antonio Marte? Pero ahora bien, Antonio Marte es un señor que ni siquiera sabe lo que está diciendo. Lleva bomba. Porque si se retira a Leonel, se retira a Ben Martínez, se retira a Leonel, entonces será un gobierno de falto. Un gobierno de falto. Lo que pasa es que tú lo que no sabes es que el que quiere aspirar a la presidencia es Antonio Marte. ¿Tú te imaginas? Él tiene todo el derecho a hacerlo. Bien. Es un ciudadano. La próxima llamada. Tres llamadas más. Con todos los poderes. Tres llamadas más. Buenas tardes. De aquí de los frailes. De los frailes. ¿Quién nos habla? Belki Pérez. Belki. Tienes que retirar a él este ñame con ropa. Lleva bomba. De respeto que no le voy a permitir aquí. Ok. No es el domingo lo que está dando. No es el domingo lo que está dando. Llévatelo. 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 Actualidad Meridiana. Actualidad Meridiana.